Desde el 2015, los hangares de la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento, AUGE, de la UCR, llegaron para quedarse. Durante todos estos años, el éxito de estos establecimientos dentro del campus Rodrigo Facio ha sido notorio. Este semestre, estos enfrentaron algunos cambios para seguir garantizando la calidad que han brindado. La marca necesitaba un refrescamiento. Aprovechamos también para hacer todo el cambio en el tema de redes sociales. Aprovechamos también para revestir los hangares y utilizar mejor los espacios, que también fueran un espacio en donde la gente pudiera apropiarse. Entonces pusimos también pizarras dentro de los hangares. Nuestros hangares son bastante distintos a una cafetería normal. Son una cafetería de paso y eso influye mucho en cómo la gente se comporta con la marca y cómo se comporta también con el puesto. Lo que queríamos reflejar al final era algo mejor, algo con más energía y efectivamente que estamos todavía vigentes dentro de la universidad. Los hangares cumplen un papel fundamental como proyecto de emprendimiento en la UCR. Los hangares son un emprendimiento institucional, no solamente de la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento de AUGE, sino también de la Vicerrectoría de Administración y de la Vicerrectoría de Investigación. En realidad es una apuesta. Los hangares nació acá en AUGE como un proyecto y después le dimos el seguimiento. Básicamente los fondos de los hangares son utilizados para proyectos que están dentro de AUGE, para becas y en general para la parte de prototipado. Los fondos de los hangares se utilizan para que los proyectos puedan utilizar ese dinero. Marco Arias es uno de los que disfruta de los productos que brindan los hangares. Me parece que están muy cerquita, por ejemplo, paso mucho tiempo en la biblioteca, entonces me quedo muy cerquita de la biblioteca y me parece súper bien. Excelente servicio y el producto es de muy buena calidad. Los hangares de la UCR se destacan por ser un lugar de paso donde estudiantes, profesores y público en general se detiene a comprar su café. Estos se ubican distribuidos en la finca 1 de la sede de Rodrigo Facio. Ya lo sabes, si sos amante de los productos a base café, dese una vuelta por la sede de Rodrigo Facio y disfrute los productos que ofrece los hangares AUGE UCR.